¿Ya tiene cuánto el municipio para adquirir la vacuna? También han estado expuestos. Yo tendré que ver por los trabajadores en este momento. No es tanto abrirlo porque sería una irresponsabilidad de mi parte. Yo lo que creo es que primero debemos de gestionar la disponibilidad de las vacunas. Una vez de mi disponibilidad, incluso cuando yo les informo sobre la intención de adquirir vacunas, varias empresas se han comunicado conmigo para estar en la disposición incluso de compartir responsabilidad. Porque también nuestros trabajadores tienen contacto continuo. El propósito es ir avanzando en este plan nacional de vacunación. Si nosotros desde el municipio de Fresnillo podemos ayudar, podemos ayudar para que al menos Fresnillo se cobra, lo vamos a hacer. O sea, no vamos a ir menos en este tema a escatimar. Lo que yo creo es que, pues imagínense cuántos municipios, cuántos estados, afortunadamente incluso yo estoy ya, me están informando, me están dando todas las reglas de operación. Cuando el presidente de la República, cuando el presidente de la República, cuando el presidente de la República anuncia que pueden gobiernos adquirir bajo un control que ellos asuman o que dispongan, pues luego, nosotros somos de los que también nos anotamos o apuntamos para beneficio. En este caso, claro, si se puede abarcar más a la sociedad, pues que mejor. Ellos ya traen la tercera edad, por ejemplo, contemplada para el próximo mes, que bueno, y Fresnillo también tendrá que ser beneficiado. Y así, poco a poco ir cubriendo con todos los sectores. Fresnillo, pues yo estoy, está en la disposición, el gobierno municipal, de poder coadyuvar, ya sea con el Estado o con la defensa. Gracias.